¿A qué saben los besos de Masi? 2. Alcohol y betadine Mi segundo beso con sabor fue a los 10 años. 3. Por aquel entonces, José o Josito y yo seguíamos siendo vecinos y continuábamos jugando juntos. Pero aquellos juegos de papás y mamás dejaron de seducirnos y mis muñecas y sus camiones dejaron de interesarnos. 4. Sin previo aviso, quedar arrinconados para siempre fue su duelo dentro de una caja de cartón en el trastero donde permanecieron de por vida enterrados por una capa de polvo. Mi muñequita con su cabecita torturada y su camión que poco a poco se fue desmantelando. 5. Seguíamos siendo los mismos protagonistas en el mismo escenario, pero de un diferente acto. 6. Habían pasado algunos años y el mismo aprendizaje de la vida nos hacía experimentar de un modo diferente. Ahora cruzábamos unos límites entre lo desconocido y lo prohibido que queríamos explorar. 7. Como años atrás, las madres seguían con su comadreo sentadas en el mismo patio, sobre sus sillas de Enea. Todo seguía lo mismo, tal y como lo recuerdo. 8. Bueno, todo no. El suelo del patio donde tantas caídas y sollones nos habían cartografiado las rodillas y ahora estaba recubierto con losetas de color terracota, en el centro el mismo pozo pero cancelado, 9. Su suministro había sido sustituido por fuentes de agua más potable y las mismas macetas de aspidistras que colgaban en la pared. 9. De la parra recuerdo su tronco retorcido que había envejecido tanto que su corteza quebrada suspendía en colgajos sobre sí misma aferrándose a una fina trama para que la suave brisa no la desprendiera. 10. Para nosotros dejó de ser aquel patio particular donde llueve y se moja como los demás. Dejó de ser partícipe de nuestros juegos. 11. Ya no era ni mi supermercado ni su carretera. Ahora pasábamos más tiempo dentro de casa. Unas veces porque los deberes del colegio nos lo impedían, otras porque nos dejó de interesar el runruneo de la radio y mientras tanto las madres cuidaban de los hermanos pequeños. 11. Ahora eran ellos los protagonistas que jugaban en el que sería el patio particular de sus vidas y de sus besos, con sabor a chocolate. 12. Nuestros besos comenzaron a tener un sabor diferente. 13. ¿Quién a esa edad no ha jugado a médicos y enfermos? 14. La escena era la siguiente. Cogíamos de una de las latas de galletas que hacía las veces de botiquín, el esparradrapo, el agua oxigenada, la mercromina, un trozo de tela larga para utilizar como vendaje y algún bote de jarabe de aquellos que sobraban y guardaban por si acaso se pudiera utilizar alguna vez. 15. El estentoscopio estaba fabricado por una cuerda y en el extremo un pequeño embudo que mamá utilizaba para rellenar las botellas del vino que compraba a granel para papá. 16. Situamos la parte ancha sobre el pecho e introducíamos la oreja por la parte más fina y estrecha para poder escuchar los latidos del corazón. 17. Entonces la imaginación era extraordinaria, capaces de crear los artilugios más inverosímiles para el cometido que quisiéramos. 17. Cuando cierro los ojos me traslado al salón de aquella casa donde tantas heridas y huesos rotos curamos. 18. La mesa, en el centro del salón que era articulada en mamá, subía y extendía sus alas en ocasiones especiales. 19. La librería, vacía de libros y llena de diminutas figuras inútiles de regalos de bodas y comuniones que iba guardando como recuerdo. 20. El mueble bar, situado en una de sus puertas laterales, forrado de espejos y con alguna botella medio vacía, de anís del mono, vino dulce Santa Catalina o Pipermin. 21. Botellas que nunca se utilizaban y siempre las ofrecía a los invitados, Navidad tras Navidad. 22. Copas talladas, colgadas boca abajo sobre su cuello y vasos altos de colores. 23. Un gran cuadro, cuya escena era una cacería de ciervos con media docena de perros tras el animal y varios caballistas tras ellos. 24. Dos sillones y un sofá de sky verde que en nuestros juegos nos servía de camilla. 25. Un día, entre vendas, algodones y heridas simuladas, recibí mi segundo beso de amor. 25. El que cura las heridas. 26. Aquel beso me supo a alcohol y betadine. 26. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. 27. Pero hazme caso. Sé feliz. 27. 28.